¡Hola peleros! Muchos de vosotros ya tenéis en vuestras manos vuestro iPhone 12. Yo saqué el mío de su caja hace unos poquitos días y llevo jugando con él estas últimas horas y estoy súper contento. Me está gustando un montonazo. De momento lo que me quedaba pendiente por hacer era sacar de su caja el iPhone 12 Pro. ¿Un hermano mellizo del iPhone 12? ¿Un salto adelante respecto al iPhone 11 Pro? Bueno, pues vamos a abrirlo y os lo cuento. Bueno, mi propósito este año es que pasen por esta mesa de unboxings todos los dispositivos que Apple ha presentado. El primero ya lo hizo hace unos días, el iPhone 12, el más recomendable, el que va a ser el rey superventas del porfolio. El segundo ya está aquí, que es el iPhone 12 Pro, dedicado a profesionales con algunas capacidades especiales y diferencias respecto al iPhone 12. Quedarían el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 Mini, los dos extremos del catálogo, que llegarán en las primeras semanas de noviembre. Y que de verdad que estoy deseando que pasen por esta mesa. Si aún no habéis visto mi unboxing del iPhone 12 os lo dejo en la descripción. Y de verdad, id a verlo porque ahí os resumo todas las novedades. Lo he estado probando y estoy muy contento. Las cámaras son espectaculares, la pantalla se disfruta un montón y es un salto gigantesco respecto al iPhone 11. El 5G, bueno, tiene su margen de mejora, ya os contaré en la review. Y el procesador A14 Bionic es una fantasía. Ah, y por cierto, a mí no se me ha rayado la pantalla. Hoy lo que toca es dejar el iPhone 12 aparte, que ya hemos hablado mucho sobre él, y abrir el iPhone 12, pero que me muero de las ganas. Para ello, plastiquito de este de fuera. Sesión de ASMR, os lo dedico. La caja, la caja es muy especial esta generación. La silueta del dispositivo, iPhone y las manzanitas en los laterales con las letras en el mismo color que tenemos el dispositivo dentro. En este caso, el color dorado. Destaca por lo sumamente delgada que es. Es súper pequeña. Y vosotros diréis, ¿pequeña comparado con qué? Bueno, pues pequeña comparado con una caja tradicional de Apple que venía a ser más o menos el doble. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues porque Apple ha dejado de incluir en la caja dos accesorios, de manera que pueden conseguir este tipo de packaging que es mucho más responsable con el medio ambiente, ocupa menos en los pales de transporte, ocupa menos en los almacenes. Y en la parte de atrás tenemos el detalle de la capacidad del dispositivo. En el caso del iPhone 12 Pro, está disponible en 128 GB, 256 GB y este modelo de 512 GB de capacidad. ¡Vamos a ello! ¡Ay, qué emoción, qué ilusión! ¡Hola, bebé! ¡Qué bonito eres! ¿Qué me pasa? No me los esperaba tan bonitos el iPhone 12. También me sorprendió, pero es que este es espectacularmente precioso. Voy a tirar de aquí para sacar el iPhone. ¡Guau! Es que es espectacular. Y vamos a hacer el unboxing más rápido del mundo. Tenemos por un lado este de aquí, que es el cable de carga. Nos vamos a encontrar un cable de carga y de datos que en esta generación es un USB tipo C por un extremo y Lightning por el otro. Antes veremos un iPhone sin conectores a una conexión USB tipo C. Y aquí tenemos diseñado por Apple en California y este pequeño cacharrito dentro del cual nos encontramos con algunas cosillas. Como por ejemplo, la herramienta de extracción SIM. Ya sabéis que en el iPhone podéis poner una nano SIM y luego una tarjeta eSIM digital para tener dual SIM en el teléfono. Información de las instrucciones, seguridad, etc. Y una única manzanita de Apple. Y vosotros diréis, ¿y ya está? ¿Esto es todo? Bueno, pues sí, esto es todo para el unboxing de los iPhone 12. Porque Apple ha decidido no incluir este año los EarPods con cable, ni tampoco el adaptador a la corriente eléctrica. Que si los queréis, tendráis que comprarlos por separado. La gracia de esto está en que la gran mayoría de los usuarios tienen adaptadores a la corriente en su casa y auriculares. Y esto al final terminaba siendo basura electrónica. Y aquí hay un poco de polémica. Porque en realidad el cable que viene en la caja es un cable USB tipo C. Y la gran mayoría de vosotros no vais a tener un adaptador USB tipo C como este que se lleva incluyendo en el iPhone 11 Pro del año pasado. Y ya está. Pero si hay un motivo por el que Apple ha hecho este movimiento es porque en un futuro los iPhones no llevarán conexiones. Y se vivirán de la carga inalámbrica. Este de aquí es el cargador MagSafe que ha lanzado la gente de Apple magnético para conectarlo en la parte trasera del teléfono. Es un cargador de 15W de potencia que se ajusta a la parte trasera para que lo podamos recargar mediante carga cuy... Llamar a casa. Hola mamá. ¿Me podéis traer por favor el sobre que tiene lo del papel este verde de los imanes que está en el salón? Las cuestiones logísticas. Buenas tardes. Por si tenéis curiosidad sobre cómo funciona este sistema de imanes me he caído un poquito Marx-Brownly. Y esto de aquí es un señor papel magnético que nos permite ver el sistema por dentro. Este espectacular círculo llenísimo de imanes a través del cual podéis recargar el iPhone y conectar unos cuantos accesorios. Buah, tú da un miedo, un cague, una cosa. ¡Qué tela! Bueno, venga, vamos al lío. Vamos a quitarle el papelito de la pantalla que en este caso esta generación está hecho con un tipo de fibra blanca que le sienta fenomenal. Y dejamos al descubierto el panel del iPhone. Me dice el iPhone que trabaje un poco y configure Face ID. El sistema de reconocimiento facial a través del cual lo vamos a desbloquear. Es muy fácil. Face ID is now set up. Tic-tac, tiki-tac, tiki-tac. ¡Bienvenido a tu iPhone! ¡Lo tenemos! ¡Deslizamos! ¡Tiki-ti! Bueno, y ahora que ya lo tenemos configurado vamos a hablar de las novedades y de las cosas diferentes de este nuevo iPhone 12 Pro. Lo primero que destaca desde luego es el diseño. El nuevo diseño de estilo industrial que Apple ha estrenado en esta generación de teléfonos. Cantos planos, líneas muy rectas, un tipo de fabricación muy alejado al estilo un poco más organicista que están utilizando otros fabricantes con las líneas curvas. Tenía dudas de si me iba a gustar y desde luego que la respuesta es sí. Apple ha hecho un muy buen trabajo con los iPhones este año y a nivel de diseño son espectaculares. Es compacto, es cómodo, sienta bien en la mano, es muy manejable. A nivel de resistencia y de dureza tiene las mismas dos cosas que el iPhone 12. Resistencia IP68 que ya la tenía el iPhone 11 Pro y un nuevo acabado de la parte frontal que se llama Ceramic Shield. Y que básicamente está compuesto de cristales de nanocerámica que lo protegen hasta cuatro veces más respecto al iPhone 11 Pro a las caídas. Parece que hay gente a la que ya se le ha arañado el iPhone por juntarlo con otros teléfonos. Yo personalmente todavía no tengo ningún arañazo, confío en que va a ser más durable o que va a tener más dureza que el iPhone 11 Pro, pero esto solamente nos lo va a decir el tiempo. Lo que sí que es diferente en este teléfono respecto al iPhone 12, a casi su hermano mellizo, es el acabado. En el caso del iPhone 12 Pro los bordes, los marcos son de acero inoxidable y la parte trasera es de acabado mate en vez de acabado brillo. Y la verdad es que se nota mucho tanto en el color como al tacto. Y también son diferentes los colores, en el caso del iPhone 12 Pro lo tenemos en este color dorado y luego vamos a tener color grafito, nuevo acabado, vamos a tener color plata que es igual que el de la anterior generación y el nuevo color azul pacífico. Bueno y con un poquito de pulso el iPhone 12 Pro se sujeta de pie sobre una mesa. A nivel de potencia este iPhone 12 Pro integra el mismo procesador de toda la familia iPhone 12, el A14 Bionic. Es el primer procesador del mundo en un teléfono fabricado con tecnología de 5 nanómetros, lo cual le ha permitido a Apple meter dentro de él 11.800 millones de transistores. Esto que seguramente te está sonando a chino es una tecnología de fabricación en la cual todo es a una escala muy muy pequeña, de manera que se pueden hacer procesadores más eficientes a nivel de consumo energético y también más potentes. El resumen general es que han conseguido hacer un procesador muy capaz que integra 6 núcleos, 4 de bajo consumo, 2 de alto rendimiento. Y luego dos cosas muy interesantes, lo primero un motor neuronal, lo que Apple llama el Neural Engine de 16 núcleos. Y por otro lado tenemos un nuevo procesador integrado de imagen que se encarga del procesador del HDR, de las fotografías que tomamos, de la grabación de vídeo en Dolby Vision. El resumen es que es un procesador súper potente, súper eficiente, que nos va a dar en estos iPhones batería para todo el día, desde que nos despertamos hasta que nos metemos en la cama. También es muy importante en esta generación a nivel de potencia y experiencia de uso del dispositivo que por primera vez los iPhones tienen conectividad 5G. Esto significa que podemos conectarnos a redes más rápidas, con velocidades más altas de subida y de descarga de datos y también con menos latencia, que en el futuro van a permitir jugar a videojuegos que estén almacenados en la nube sin ningún problema en nuestros dispositivos, ver retransmisiones en directo sin ningún problema y muchísimas cosas más. Es verdad que del 5G se lleva hablando mucho tiempo y es un salto muy adelante importante dentro del mundo de las telecomunicaciones. En España, compañías como Orange o Vodafone ya están probando con redes 5G en las principales ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Y se irán extendiendo al resto de la península en los próximos años, de manera que los usuarios de los iPhones ya estarán preparados para este cambio tan grande que se viene en la industria. Para contaros más sobre el 5G tendré que esperar a la review, donde lo voy a poder probar con las redes 5G de Vodafone. Os contaré más detalles sobre la velocidad, el impacto que tiene sobre la batería y cómo funciona el modo Smart Data que ha presentado Apple y que permite cambiar automáticamente entre redes 5G y 4G cuando sea necesario para dar siempre la mejor experiencia. La espectacular pantalla que tenemos en la parte frontal es la misma pantalla que la del iPhone 12. Una pantalla super retina XDR, un OLED como un castillo, que nos ofrece más brillo, más color, colores más vívidos, una experiencia de visualización estupenda y además con más contraste, contraste 2 millones a 1 para disfrutar muchísimo del contenido. En este iPhone 12 Pro respecto al iPhone 11 Pro del año pasado ha crecido un poquitín, 0,3 pulgadas hasta las 6,1 pulgadas que tiene esta generación y cabría mencionar que en el caso de los Pro tenemos un brillo máximo superior que llega hasta los 1200 nits cuando estamos consumiendo contenido multimedia HDR con tecnología Dolby Vision, HDR10 o también HLX. Pero si hay algo bonito e importante en este iPhone 12 Pro eso son las cámaras. Una cámara más que en el iPhone 12 añadimos un tercer sensor y la inclusión por primera vez en un iPhone del sensor LiDAR. La combinación este año de nuevos sensores en la cámara y también de nuevos algoritmos de software para mejorar el procesado de las imágenes ha hecho que tengamos una cámara bastante más potente que la de la generación anterior y que está dejando unos muy buenos resultados. Yo mismo jugando con la cámara del iPhone 12 estoy muy sorprendido por un salto adelante interesante respecto a lo que teníamos en el iPhone 11. Los nuevos sensores de 12 megapíxeles se caracterizan por ser más luminosos. Igual que en el iPhone 12 tenemos un sensor gran angular apertura f1.6 por tanto un 25% más luminoso que la generación anterior, entra más luz. Tenemos el sensor ultra gran angular que en este caso es de 120 grados de amplitud y que es más nítido que el que teníamos el año pasado. Y en exclusiva para los Pro tenemos el teleobjetivo, un 52 milímetros que nos permite hacer un zoom 2x con un encuadre un poquito más diferente que nos da mucha versatilidad para jugar con las cámaras. Estos tres sensores se benefician de un modo E procesado por software de Apple que se llama Smart HDR de tercera generación y que en este caso analiza las luces, las sombras y los contornos de todos los objetos de manera que podemos conseguir fotos con mucho más nivel de detalle y con un mejor color. Es impresionante el trabajo de HDR que hace Apple. Por otro lado esta generación, aunque se estrenó en el iPhone 11 va a ser la primera vez que podamos utilizar el modo noche de larga exposición para hacer fotografías totalmente en la oscuridad en los tres sensores porque antes se reservaba únicamente para el sensor angular principal. El otro añadido novedoso de esta generación al sistema de cámara es el sensor LiDAR algo con lo que Apple ya experimentó en el iPad Pro de principios de este año os dejo también el vídeo en la descripción y que algunos fabricantes habían incluido en los teléfonos del año 2019 donde el sensor TOF 3D se puso como de moda. En este caso en el iPad Pro servía para tareas de realidad aumentada es algo que también vamos a poder utilizar en este iPhone 12 Pro pero aquí el enfoque principal está en la fotografía. Crea un mapa 3D de todos los objetos que tenemos alrededor de manera que sabe su ubicación precisa y es un mapa súper súper preciso y así conseguimos un enfoque más rápido en cualquier situación incluso en la noche y por otro lado mejor modo retrato porque al tener más detalles sobre la posición de los objetos sus contornos y exactamente con toda precisión donde están colocados conseguimos modo retrato o bokeh más nítidos, más perfilados muchísimo más realistas y naturales y ahora como esto es un iPhone 12 Pro lleva dos cosas para los pros para esos que crean contenido con su iPhone para los fotógrafos Apple Pro RAW ¿Qué es el formato RAW? Pues es un formato que además de la foto nos conserva todos los detalles de la captura tanto la colorimetría, la exposición, los detalles, el tipo de cámara de manera que luego al irnos a editarla a una aplicación como por ejemplo Pixelmator o Photoshop podemos editar los detalles de una forma mucho más precisa. Este tipo de fotos RAW se podían conseguir en el iPhone a través de aplicaciones como por ejemplo Halil en pierdes toda la fotografía computacional de estos modos como Deep Fusion, Smart HDR, el modo retrato Apple Pro RAW es exactamente lo que yo necesitaba una mezcla entre un formato RAW para luego editar pero conservando todos los detalles de fotografía computacional de Apple de manera que se consigue la misma foto pero con todos los detalles para luego poder editarla de manera muchísimo más precisa y por otro lado para los pros que creáis vídeo hasta ahora eran necesarios cámaras muy profesionales muy grandes y de mucho dinero para hacer contenido al nivel que lo hace este iPhone en grabación de vídeo para empezar han mejorado la estabilización óptica de imagen que ahora hace 5000 ajustes por segundo de manera que tenemos un vídeo súper estabilizado tanto para el sensor principal como para el teleobjetivo el ultra gran angular tiene una estabilización de software que ya funcionaba muy bien en el iPhone 11 Pro pero sin duda lo más espectacular son las características del vídeo que es capaz de grabar tenemos vídeo 4K, 60 frames por segundo la novedad es el HDR podemos grabar vídeo en formato HDR codificado en Dolby Vision que era algo que llevaba un trabajo de posprocesado y posproducción espectacular y que encarecía muchísimo el proceso de creación de un producto cinematográfico y que ahora con el iPhone en tiempo real y gracias a la potencia del A14 Bionic es capaz de analizar fotograma a fotograma ese tipo de vídeos y ponerle ese procesado Dolby Vision para que luego podamos verlo sin ningún problema en una telecompatible o editarlo con total precisión a través de un programa de edición como Final Cut Pro en nuestro Mac el iPhone 12 Pro es el mejor iPhone hasta la fecha el caso es que les ha quedado espectacularmente bien y creo que este es un gran año para el iPhone ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues tengo una comparativa ya en el horno para hablaros sobre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro y contaros cuál tenéis que elegir y por otra parte estoy trabajando ya en mis reviews de ambos teléfonos para contaros más detalles sobre cómo ha sido mi experiencia el iPhone 12 Pro empieza en 1.159 euros espero que os haya gustado este unboxing y que os haya dejado unas muy buenas impresiones del iPhone 12 Pro os animo a dejarme cualquier pregunta, cuestión cosa que queréis saber sobre los nuevos iPhones en la descripción que yo siempre tengo el ojo puesto encima y os puedo dar más detalles de primera mano y nosotros nos vemos como siempre en el próximo Review Unboxing Comparativa o lo que llegue primero ¡Hasta la próxima!